Corte al saludo seguidores de www.cajetanotillas.com como lo había anunciado precisamente a la Corporación Ambiental para el Turismo Rural Comunitario más conocido como Corcaraño, pues el mercado campesino se realiza cada 15 días aquí en la plazoleta de la alcaldía de la ciudad de Florencia me acompaña la señora Nidia Isaza, quien es la secretaria de Corcaraño Nidia, bienvenida a Cajetanotilla y contémosle un poco a los seguidores sobre los productos que ustedes sacan Muy buenas tardes, como John lo ha dicho, estamos acá en el encuentro de mercados campesinos como Corcaraño, nosotros le hacemos la invitación a toda la comunidad que nos apoyen con nuestros procesos productivos somos del Corregimiento Caraño, participamos Corregimiento Santo Domingo, Corregimiento San Martín todos los productos que están acá son todos producidos por los campesinos del campo Recordemos el horario para que las personas que por primera vez miren esta nota tengan el conocimiento, tengan en cuenta para dentro de 15 días que vuelvan a salir Sí, para hacer la próxima invitación del tercer encuentro de productores de los Corregimientos Corregimientos, estamos el día 31 de agosto a partir de las 8 de la mañana acá en la plazoleta de la alcaldía también con nuestros productos frescos todos los productos que ven acá expuestos son productos elaborados y cultivados por los propios campesinos invitar a toda la comunidad florenciana que nos apoyen ese día que estamos en el tercer encuentro de productores vamos a traer los mejores productos de mejor calidad y lo más importante del productor al consumidor no vamos a tener intermediarios Muchas gracias a Nidia Izaza quien es la secretaria de Corregión y da a conocer precisamente sobre este mercado campesino a realizar anteriormente cada mes y ahora cada 15 días aquí en la plazoleta de la alcaldía esto por petición precisamente de la comunidad florenciana Soy yo Martín informando con la cámara de Jessy Murcia para Caquetá Noticias Noticias destacadas La capacidad que tenemos los caqueteños pues es muy grande de salir adelante juntos, unidos nuestros proyectos los desarrollamos desde la empresa privada por el lema cero pesos entonces nunca le hemos cobrado un peso a todas las comunidades para crear, gestionar, desarrollar los proyectos conseguir recursos y que sean una realidad futuro gobernador futuro gobernador yo tengo есс governance hoy también a ellos pero también sí ya y no